Tenemos este circuito donde esto mide 3 voltios, esto mide 2, 4 y 1. La resistencia se mide en ohmios. Entonces te tienes que empezar a fijar en las cosas. Y no ponen las cosas a la buena de día. ¿Vale? 1 partido de la resistencia total es 1 partido 2 más 1 partido 4 más 1 partido 1. Hace el mínimo con un múltiplo que es 4, 4 entre 2, 2 por 1, 2, 4 entre 4, 1 por 1, 1, 4 entre 1, 4, 1, 4. Y queda que 1 partido de la resistencia total es 7 cuartos. Y esta gente me ha dicho antes, la resistencia total vale 1,75 y lo he hecho por aquí. No vale 1,75. ¿Cuánto vale? Pues esto es 1 partido de la resistencia total. Así que la resistencia total es la inversa, 4 séptimos. Te tiene que dar la vuelta. Me da igual si lo ves o no lo ves, te la prende memoria. ¿Vale? 0,57 aprox. Una vez que tienes eso, ya puedes calcular la intensidad. La intensidad es el voltaje partido de la resistencia. ¿Vale? El voltaje es 3 y la resistencia 0,57. Que da 5,25 amperios. Pues yo, como no sé si te lo van a pedir o no, te piden intensidad total, voltaje total. Voltaje total es 3. Lo que se puede calcular es la intensidad en cada rama. La intensidad que sale de aquí se reparte. Por aquí, por aquí y por aquí. ¿Vale? Entonces yo puedo decir que la intensidad 1 es el voltaje, que es en todo lo mismo, 3 partido de la resistencia. 3 entre 2. La intensidad 2 sería el voltaje 3 entre 4. Y la intensidad 3, que es la que va por aquí, sería 3 entre 1. 1,5, 0,75 y 3. La suma de las 3, esto son amperios. La suma de las 3 sería... 5,25. ¿Qué pasa? Ahí va. Ahí va con toda la fórmula. No se sabe la fórmula, no me estudia. Que no se la sabe, si se la sabe. No se la sabe. ¿Quién me ha dicho que sí? ¿Qué te va a decir? Te va a decir, mamá, no estudia y no me sé la fórmula. Dice, mamá, me lo sé todo bien. No. ¿Qué no? Que él cree que sí. Que él no está mintiendo, que él cree que se lo sabe. Que él cree, ¿verdad? Pero otra cosa es que se lo sepa. Que son cuatro temas que... Sí. Todo no se lo sabe perfecto. Hemos repasado la ecuación de la recta 24 veces. La fórmula otra vez hoy. Pero no se la sabe. Entonces tienes que dar un repaso. Y un repaso es muy fácil. Porque es cada tema y hace un par de ejercicios. Y si se mete y te... Bueno, yo no sé de veces que yo te veo aquí en el ordenado hoy. ¿Por qué puedo decir? Vamos, me voy a sentar otra vez. Porque hay cosas que a lo mejor... Y me entero más cuando lo estoy viendo ahí. Tengo un vídeo que salgo desnudo. Pero si no encuentres... No, ese no me entero. Cantando, cantando sí tengo. Ah, cantando. Vale, pues se olvida. ¿Eh? Adiós. El desnudo no tengo que subir ni de esto. Pues se olvida. Una pregunta. ¿Qué? Y la potencia es... Espérate. La intensidad por el volumen. Digo por el volumen. Por el voltaje. 5,25 por 3. La potencia se mide en vatis. ¿Qué más te cae? Me cae... Me cae... Los problemas que hicimos de... Bolivia blanca... Y macho... Vale. Y... 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 Y...